Buenísimos hermanos, muy buenos días. Nos levantamos con todo el amor, con la fuerza de nuestro corazón. Seguimos este tiempo de Adviento preparando la Navidad, la Natividad. Hoy tenemos la celebración del indígena Juan Diego, que con la Virgen de Guadalupe ha sido el regalo para nuestra América y para el mundo entero. La Santísima Virgen de Guadalupe. Pues hoy pedimos a San Juan Dieguito, a San Juan Diego, nuestros hermanos mexicanos, que estemos muy alegres. Quiero darles un abrazo de felicitación y la resonancia que hagamos todos, hermanos. Pensemos en nuestros hermanos de México y el regalo del 1531 con la manifestación de la Santísima Virgen a Juan Dieguito. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que canten de alegría a las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguirte solo a ti. Señor, y no mirar atrás, miro a Jesús, miro la cruz, miro la cruz, y allí muero yo. Dios mío, tus caminos son santos, que Dios es grande como nuestro Dios. Con el Salmo 76, es el recuerdo del pasado glorioso de Israel, la revelación que Dios ha hecho en el desierto, los bienes que hemos recibido del Señor. Alzo mi voz a Dios gritando, alzo mi voz a Dios para que me oiga. En mi angustia te busco, Señor mío. De noche extiendo las manos sin descanso, y mi alma rehúsa el consuelo. Cuando me acuerdo de Dios, gimo, y meditándome siento desfallecer. Sujeta los párpados de mis ojos, y la agitación no me deja hablar. Repaso los días antiguos, recuerdo los años remotos. De noche lo pienso en mis adentros, y meditándolo me pregunto. ¿Es que el Señor nos rechaza para siempre, y ya no volverá a favorecernos? ¿Se ha agotado ya su misericordia? ¿Se ha terminado para siempre su promesa? ¿Es que Dios se ha olvidado de su bondad, o la cólera cierra sus entrañas? Y me digo, ¡qué pena la mía! Se ha cambiado la diestra del Altísimo. Recuerdo las proezas del Señor. Sí, recuerdo tus antiguos portentos. Medito todas tus obras. Y considero tus hazañas. Dios mío, tus caminos son santos. ¿Qué Dios es grande, como nuestro Dios? Tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos. Con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vio el mar, oh Dios, te vio el mar y tembló. Las olas se estremecieron. Las nubes descargaban sus aguas. Retumbaban los nubarrones. Tus saetas sitzagueaban. Rodaba el fragor de tu trueno. Los relámpagos deslumbraban el orbe. La tierra retembló, estremecida. Tú te abriste camino por las aguas. Un vado por las aguas caudalosas. Y no quedaba rastro de tus huellas. Mientras guiabas a tu pueblo como a un rebaño por la mano de Moisés y de Aarón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, tus caminos son santos. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Con el cántico de la primera Samuel, hay una alegría profunda de los humildes en Dios. San Juan Diego, el humilde capaz de escuchar el anuncio de la Virgen y la obra que Dios a través del humilde ha realizado. Dios enaltece a los humildes y abaja a los soberbios y orgullosos. Mi corazón se regocija por el Señor que humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor. Mi poder se exalta por Dios. Dios, mi boca se ríe de mis enemigos porque gozo con tu salvación. No hay santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. Dios, no multipliquéis discursos altivos. No echéis por la boca arrogancias. Porque el Señor es un Dios que sabe. Él es quien pesa las acciones. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos no tienen ya que trabajar. La mujer estéril da a luz siete hijos, mientras la madre de muchos se marchita. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Pues del Señor son los pilares de la tierra, y sobre ellos afianzó el orbe. Él guarda los pasos de sus amigos, mientras los malvados perecen en las tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor desbarata a sus contrarios. El Altísimo truena desde el cielo. El Señor juzga hasta el confín de la tierra. Él da fuerza a su Rey. Exalta el poder de su ungido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón se regocija por el Señor, que humilla y enaltece. El Rey nace, la Navidad, el Adviento prepara el nacimiento del Rey, nuestra liberación. Alcemos la cabeza, hermanos, se acerca nuestra liberación. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Delante de Él avanza fuego, abrazando en torno a los enemigos. Sus relámpagos delumbran el orbe, y viéndolos la tierra se estremece. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas se sonrojan. Los que ponen su orgullo en los ídolos, ante Él se postran todos los dioses. Lo oye Sion y se alegra. Se regocijan las ciudades de Judá por tu sentencia, Señor. Porque Tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor ama al que aborrece el mal. Protege la vida de sus fieles, y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo, y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor. Celebrad su santo nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor reina, la tierra goza. De la carta a los romanos. Escuchemos, hermanos. Recordemos resonar allí donde el Espíritu Santo te hable, con qué palabra te ayuda, porque nos ayuda también a través de ti. Los exhorto por la misericordia de Dios a presentar sus cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es su culto razonable. Y no se ajusten a este mundo, sino transfórmense por la renovación de la mente, para que sepan discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Según la tradición católica, el pequeño, el pequeño indígena que ha nacido en Chichimeca, que presenció la aparición de la Virgen de Guadalupe en el año 1531 y fue beatificado en 1990 y canonizado en el 2002 por San Juan Pablo II. Nació en 1474, en 1474, en Cautitlán, México, y falleció el 30 de mayo de 1548, en el cerro de Tepeyac, Ciudad de México, en México. En él se ha mirado, o sea, yo quiero resaltar la humildad y la obediencia de San Juan Diego, que llega al obispo Fray Juan de Sumárraga y en la tilma aparece la manifestación de la Santísima Virgen María. San Juan Diego, la perseverancia de Juan Diego y todo lo que a través de él Dios nos ha enseñado. Que Dios enaltece a los humildes y nos mueve a la obediencia. Y unimos su vida a la celebración que tendremos el 12 de diciembre con la Santísima Virgen de Guadalupe. San Juan Diego ruega por nosotros, intercede por nosotros, para que la paz y la alegría en América y en el mundo tengamos por el anhelo de santidad, por una vida sencilla, que podamos dejarnos trabajar por dentro para que la soberbia no nos destruya, que es el engaño del enemigo. Nos destruye y nos quiere hacer daño. Pues vemos como el humilde triunfa sobre la soberbia. Aplasta la cabeza de la serpiente como María. Tú ves todo lo que significa María. Y cómo nos enseña en los acontecimientos de la historia a mirar, a mantener nuestros ojos fijos en Jesús. Juan Diego lleva en el corazón la ley de su Dios. Que como él nosotros podamos llevar en el corazón la ley del Señor es el amor. Que no vacilen nuestros pasos, porque llevamos en el corazón la ley de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, lleva en el corazón la ley de su Dios. El que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. En la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. A ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Adoremos, hermanos, a Cristo, el Dios Santo, y pidiéndole que nos enseñe a servirle con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días, aclamémosle diciendo, Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado, compadécete de nuestras debilidades. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que a todos nos llamas a la perfección del amor, danos el progresar por caminos de santidad. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que nos quiere sal de la tierra y luz del mundo, ilumina nuestras vidas con Tu propia luz. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que viniste al mundo no para que te sirvieran, sino para servir. Haz que sepamos servir con humildad a Ti y a nuestros hermanos. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, reflejo de la gloria del Padre e impronta de su ser, haz que un día podamos contemplar la claridad de Tu gloria. Tú solo eres santo, Señor. Mira con misericordia al Papa Francisco, ayúdalo en este día. A nuestros obispos, ayúdalos en el anuncio del Evangelio. En medio de toda esta realidad de la pandemia, danos a nosotros, sacerdotes, la alegría de anunciar el Evangelio, que a ejemplo de Juan Diego podamos llevar el anuncio, gozoso con la fuerza y el amor que nos ha comunicado la Santísima Virgen María. Que podamos escuchar así como ella ha escuchado la voz del ángel y ha dejado gestar dentro de sí a Jesucristo, que nosotros podamos dejar gestar a Jesús para poder comunicarlo al mundo. por nuestros laicos, nuestras familias, ayúdalas para que sean santos, santas. Anhelemos la santidad. Tú solo eres santo, Señor. Pide al Señor lo que necesites en este momento y pide la intercensión de San Juan Diego. Y ahora oremos los unos por los otros, hermanos. Digamos, tú solo eres santo, Señor. Oremos ahora al Padre como nos enseñó el mismo Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Confesamos, Señor, que solo tú eres santo y que sin ti nadie es bueno. Y humildemente te pedimos que la intercesión de San Juan Diego venga en nuestra ayuda para que de tal forma vivamos en el mundo que merezcamos llegar a la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Qué dicha rezar juntos, hermanos, y hoy en este día también para que con el dedito arriba podamos hacer que muchos hermanos puedan entrar en este ejército orante. Sigamos adelante. Gracias por resonar la palabra. ¿Qué te ha dicho la palabra hoy? Y nos va a ayudar a todos a rezar. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Salve reina y madre, salve dulce amor del jardín del cielo la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor del jardín del cielo la más bella flor del jardín del cielo la más bella flor En una colina con la nieve fría reposa la noche la Virgen María reposa la noche la Virgen María Salve reina y madre, salve dulce amor del jardín del cielo la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor del jardín del cielo la más bella flor Del jardín del cielo la más bella flor Feliz día para todos, hermanos, muy unidos pidiendo el reino de Dios en todo amar y servir.